Hola a todos, bienvenidos a nuestra isla feliz, soy Jonathan Buchau, Trade Relationship Liaison de la Autoridad de Turismo de Aruba y hoy recorreremos la parte sureste de la isla. Les mostraré todos los sitios emblemáticos, desde nuestra oficina en Orensad hasta la famosa playa Baby Beach, al sur de la isla. Muy cerca de nuestra oficina se encuentra el Hotel Talk of the Town, que es uno de los hoteles preferidos para turistas de negocio en la isla. La playa a la que tienen acceso se llama Nicky Beach y se encuentra justo cruzando la calle y la plaza de turismo, en donde pueden aprovechar de tomar unas fotos con el logo de Aruba. Nicky Beach tiene un club y allí puedes disfrutar de comidas, bebidas, música y hasta de una pequeña piscina aunque no estés quedándote en el hotel. También se encuentra el restaurante Barefoot, un restaurante con comida internacional. Se pueden disfrutar de atardeceres hermosos, mientras comes con los pies en la arena. Este es el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, uno de los más modernos y grandes del Caribe. Tiene dos partes, una para salida de vuelos para Norteamérica y una para Europa y Latinoamérica. Las compañías de alquiler de autos se encuentran justo al frente de la salida de aduana, así que será sencillo encontrarlas justo cuando salgas del aeropuerto. También podrás tomar un taxi de manera segura y sencilla, pues se encuentran en esta misma zona. El estacionamiento techado del aeropuerto está construido con paneles solares y parte de la energía que se genera se utiliza para iluminar la pista de aterrizaje en las noches. En el aeropuerto se encuentra el Hotel Hyatt Place y también es un lugar ideal para viajeros de negocios. El Autocine Edeberg, también conocido como Autocine Balashi, fue en una época uno de los epicentros de entretenimiento de la isla, tanto para locales como turistas. Para este 2020 se espera la reapertura del Autocine. En este momento está bajo construcción. Balashi y planta desalinizadora Muy cerca de la Autocine está la planta desalinizadora, que surte de agua potable a la isla. ¿Sabían que en Aruba se puede beber agua directamente de la llave o grifo sin problemas? La planta es una de las más grandes del mundo y es la misma planta en donde se produce la cerveza Balashi, la única cerveza del mundo hecha con agua del mar. ¡Vamos a conocerla! Estamos muy cerca de la Laguna Española. En ella se pueden encontrar una diversidad de flora y fauna marina muy importante para nuestra isla. Mangal Halto es una de las playas favoritas de los locales. Esta playa es muy bella por todos los colores de azules que se ven en el mar. También es única por la presencia de manglares que forman pequeñas playas a lo interno, que te protegen del sol. Es muy llana y tranquila. Es perfecta para hacer snorkel, buceo y stand-up paddle. También hay oportunidad para hacer kayak. Si los deportes no es lo tuyo, también puedes sentarte en el deck, tomar sol y disfrutar de la playa. Ahora los invito a acompañarme a conocer uno de los restaurantes favoritos de locales y turistas. Zayrovers es un restaurante de comida típica de mar de la isla. Aquí puedes probar camarones y pescados fritos con pan batí, papas y plátano frito. Y un aderezo de cebollas con vinagre muy tradicional. Se sirven de manera particular y se comen de manera sencilla con las manos. Puedes acompañarlo con una cerveza local o una gaseosa y disfrutar de esta vista espectacular. En este lugar también llegan los pescadores con la pesca del día y se vende al público. San Nicolás es conocida como la ciudad donde sale el sol y también como el distrito artístico de Aruba. La guía turística Lonely Planet resalta los esfuerzos que estamos desarrollando aquí para convertir esta ciudad en uno de los principales focos turísticos de la isla. San Nicolás tiene mucha historia. Es aquí donde nace el carnaval, que hoy en día es una de las máximas expresiones culturales de la isla. A este distrito llegaron los inmigrantes de otras islas del Caribe, quienes trajeron sus costumbres y cultura para compartirlas y hacerlas nuestra en la isla. Actualmente San Nicolás cuenta con más de 70 murales realizados por artistas internacionales y locales, quienes se reúnen anualmente para participar en la Ferre de Arte de Aruba, el Aruba Art Fair. Tanto la oficina de turismo como el ministerio de turismo han realizado muchos esfuerzos para embellecer y revitalizar esta parte de la ciudad, así que podrá encontrar puntos para descansar durante el recorrido, restaurantes, un cine, también una tienda de artesanías locales que se llama cosecha y puntos de información turísticas entre otros. En San Nicolás se encuentran el Museo de Carnaval, el Museo de Industria y el Museo de Comunidad. Te invitamos a visitarlos porque están muy interesantes. Camino a Baby Beach vas a pasar varias playas y uno de los puntos de referencia que vas en buen camino es encontrarte con esta gran anclaroja, homenaje a los marinos que llegaban a Aruba. Puedes hacer una parada y tomar una foto para el recuerdo de tu viaje. En este punto la carretera se divide en dos partes. Una te lleva a Rogers y Baby Beach y la otra a Boca Grande. Boca Grande es una playa con fuertes vientos y oleaje. Es una de las playas favoritas para los kitesurfistas locales. También en ella se pueden practicar bodyboard. Si tomo el otro camino llegaré a Rogers Beach, una playa tranquila y llana, perfecta para la familia. Aquí puedes encontrar JATS Dive Center, que además de ser un lugar especializado en buceo, también es un club donde puedes disfrutar de comidas, bebidas, de una piscina infinita y acceder a baños. Del otro lado de la isla está la muy famosa Baby Beach, que fue reconocida por TripAdvisor como una de las playas con las aguas más cristalinas del mundo. Baby Beach es perfecta para niños. Tiene baños, duchas de agua dulce, palapas, un restaurante y sobre todo es llana y casi sin olas. Perfecta para niños. Los invito a que vengan a Aruba y hagan todo el recorrido que hicimos el día de hoy. Un abrazo. Nos vemos pronto. ¡Adiós!